En la que es, sabiduría maya, solquín, conócete a ti mismo, a ti misma. Martes 20 de agosto del 2019, tenemos el día de la tormenta cósmica, Oxlajón, Cahuac. El quín o día número 39, en el solquín, tenemos un portal de activación galáctica, la energía es más intensa, mantener nuestro centro, nuestra paz, nuestra armonía. Cahuac, la tormenta, es la forma más pura de energía que nos muestra la naturaleza. Su origen es muy humilde, gotas de agua, pero cuando se junta con otros factores, la tormenta se puede volver un huracán, una tormenta de cambio. Los días Cahuac, es recomendable aceptar todo tipo de cambio. Como seres humanos, nos han condicionado a buscar una zona de comodidad, de confort, no nos gusta realmente el cambio. Pero la vida, es cambio continuo, lo único constante en la vida, es el cambio mismo. Nos resistimos al cambio a menudo. Aquello que resistimos, persiste con la misma intensidad que lo resistimos. A menudo, los grandes cambios vienen de una fuerte sacudida. Si estás pasando alguna tormenta fuerte, mantente en el centro del huracán. Es como ver una tormenta desde adentro de tu hogar por las ventanas. Porque a menudo nos involucramos en ciertas tormentas que realmente no son para nosotros, no nos corresponden. Si deseamos tener paz y armonía, aprender a diferenciar qué tormentas nos toca vivir y cuáles podemos evitar. Hay ciertas personas o amistades que cuando uno comparte con ellos, siempre andan compartiendo problemas, todo lo que les pasó. Y a menudo nos vemos como que involucrándonos, especialmente en lo familiar. Para mí ha sido, fue, ahorita ha sido todo mucho mejor, pero la familia ha sido realmente un trabajo impresionante. Es la prueba más fuerte y prolongada. Y bueno, ahora que trascendió mi madre, como que ya me puedo llevar mejor con dos de mis hermanas realmente. Y eso lo agradezco porque antes eran puros dramas de familia. Mi madre era una persona que en vez de unir, separaba, tomaba lados. Y pues es así. Entonces, ahora que bueno, ya no está y yo no tengo que lidiar con ella realmente. Y no quiero que lo tomen a mal y eso, pero pues es la verdad. O sea, eso de que las madres son todas amorosas y que aman a todas a sus hijos y los procuran, no es cierto. Por ser madre, no quiere decir que de todo ya te vas a volver súper consciente. El ser madre es que te ayude a que con tus hijos, que los procures y cosas así. El tonal 13, numerología maya, las dos barras y los tres puntos, es la vibración de la trascendencia. Hoy finalizamos la trecena maya, onda encantada de la mano. Trascendemos ese realizar, sanar, conocer, usar las herramientas espirituales, servir, trabajar con las manos, con la energía de la tormenta, canalizando nuestra energía y aceptando el cambio. El tonal 13 nos recuerda trascender. ¿Qué es trascender? Por ejemplo, trascender el ego. Ir más allá, ¿verdad? Que no nos esté controlando. El ego no es el enemigo, no es malo, tiene su función, pero la mayoría nos identificamos tanto que somos egos caminando. Trascender. La manera que vivimos para siempre en este plano, es cuando hacemos algo tan, tan bueno para los demás, que nos recuerdan, que cuando nos recuerdan, se acuerdan de los valores, de cosas buenas, en vez de que se acuerden de ti, de algo negativo, ¿no? Para mí es como, una vida es una oportunidad para dejar esta tierra mejor, para hacer esos cambios, para ayudar, dejarla mejor que la encontramos. El King Guía, Guía la noche. La noche, la noche, Aqbal, Clifo Maya número 3. Y nos guía el poder de los sueños. La noche se relaciona con los sueños. Presta atención a tus sueños, son viajes astrales. Intenta descifrarlos, entenderlos, es un lenguaje simbólico. Buen día para soñar la abundancia. A menudo la noche se relaciona también con nuestro lado de noche, nuestras sombras. Y a menudo es en los sueños donde se ven nuestras sombras reflejadas. Usar más la intuición, ese sentir que nos guía. No es lógico, a veces no tiene sentido, pero entre más lo usamos, es mejor no nos falla. El King Análogo, el Don del Día, es el Don del Sol, Ajao. Clifo Maya número 20, el último de los sellos. El Sol es el despertar, es la iluminación, es el fuego universal. El Sol nos recuerda amar incondicionalmente, sin condiciones. La mayoría condicionamos. Decimos que no, pero condicionamos. Si se cumplen mis expectativas y hacen como quiero, entonces amo. Si no, cuidado, tengo conflicto. Aprender a poner límites amorosamente. Hay ciertas personas que si no se le ponen límites, abusan. Entre más te conocen, entre más se llevan, menos respeto y más abuso. Especialmente en la relación de pareja. Si has estado en una relación donde sientes que han abusado de ti, es porque tú lo has permitido. Una persona que ama no lastima y no se deja lastimar. Quino oculto, el poder oculto de el viento. Ik, el viento. Clifo Maya número 2. Es el aliento divino. Y es la comunicación. Excelente día para prestar atención a las palabras. Aprender a guardar silencio. Nos cuesta. Es más, si alguien nos dice algo que no nos gusta, luego, luego el ego no. Pues tú dile cómo te sientes, qué se cree. Aprender a guardar silencio es de sabios. Y a menudo el silencio comunica más que las palabras. Expresarnos. Es la expresión. Estamos aquí para expresar nuestra verdadera esencia. El reto tiene que ver con las emociones. Acabamos ahorita de tener una luna llena. Todavía las emociones se pueden sentir. Estar a flor de piel. Evitar reprimirlas. Yo por muchísimo tiempo de mi vida reprimí las emociones. Soy muy sensible. Puedo llorar de cosas que alguien diría, qué estupidez, ¿no? Cosas que me conmueven, de agradecimiento. Como soy hombre, o sea, cuando era joven, los amigos y todo, te da pena llorar en frente de ellos. Porque la burla, ay, entonces uno va reprimiendo, reprimiendo. Y va a llegar un momento que por algo muy simple comienzas a llorar y no sabes por qué. Pero es la purificación emocional. Otro de los retos del día es perdonar. La luna es el perdón. Sin perdón no hay purificación. Y el perdón se da al momento que nos damos cuenta que no hay nada que perdonar. Solamente hay entendimiento. ¿Te ha pasado que a veces con alguna persona que uno, no, no la voy a perdonar y uno tiene rencor? Pero pasa alguna situación donde te das cuenta de esa persona y dices, ahora entiendo por qué pasé eso con esa persona. Y hay entendimiento y es cuando uno ya perdona porque se da cuenta. Castillo rojo este del girar, del nacimiento y en la onda encantada o trecena mayo de la mano. Que es la sanación. A todos los niveles. A nivel emocional, espiritual, físico. Estos días sanar. Sanar. Sanar realmente. Personalmente estoy sanando en lo físico. Todavía estoy en un proceso de limpieza. Estoy utilizando diferente herbolaria, orinoterapia, diferentes cosas, ¿verdad? O sea, realmente comencé a tener como un malestar en unas muelas que hace años me había molestado mucho. Y luego como que va y viene y ya entendí más que tiene que ver totalmente con el estómago. Y uno cree que es lavarte nada más los dientes, ¿no? Es que tipo de flora bacteriana se crea en tu boca y cosas así. Entonces, bueno, sanar. También sanar. Vino mi hermana. Me gusta cuando viene porque pues comparto, ¿no? O sea, no es de que nos vayamos al pasado, pero te ayuda a sanar, platicar diferentes cosas, realizar, conocer, utilizar las herramientas espirituales, estos videos, información, cristales. En verdad, los cristales son algo maravilloso. Y bueno, si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Conócete a través de una sabiduría ancestral. Conoce la tendencia en tu dualidad, tu luz, tus sombras, tus dones, tus desafíos, propósitos. Archivo PDF, más de 70 páginas con información valiosísima, años de investigación, literalmente. Y una videolectura compartiendo información la cual tiene el potencial de mejorar tu vida. ¿Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma? Lo he repetido muchas veces, la mayoría de la gente no invierte en uno. Queremos que cambie todo, pero nosotros igual. Invertimos que en los zapatos, que en el traje, que en el bar, que en la comida, cosas que realmente no nos aportan. O sea, hay que invertir en nosotros. Quiero agradecer infinitamente a Agatha, que está en Brasil, que a pesar de que, bueno, pues como que su primera lengua no es el español. Ordenó su carta natal maya y luego todavía una revolución solar, porque tiene preguntas y le ha ayudado. Y bueno, para mí es un honor, porque alguien ya que invierte, aunque no le entiendas bien, o sea que hagas ahí el esfuerzo, eso es realmente porque te interesa. Es gratitud infinita, hermanita solar. Te reconozco, valor y respeto. O si te interesa alguna consulta personal, se ofrece un curso en Solkin, vía internet, descarga internet con apoyo WhatsApp, una revolución solar o una carta de pareja. Mejora tu relación. Las relaciones no se dan como en la cenicienta. Encuentras al príncipe azul y ya son felices para siempre, no. Se trabajan. Gratitud infinita nuevamente. Si te interesa, visita factormaya.com Los reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino. In la quej. Hayung Hunapku Heba Maya Hema Ho Heba Maya Heba Maya Heba Maya Heba Maya Gracias por ver el video.